Mejoras en el castillo de Bejís El castillo de Bejís ya se ha instalado las barreras en los puntos más peligrosos para que las visitas al mismo no conlleve peligro. Además, se ha retirado la caseta y antena en desuso, que también significaba peligro, además de afear notablemente el entorno. El castillo estuvo construido con sillares en los ángulos, mampostería y argamasa. Es de planta irregular y posee un extenso albácar que lo defiende. Consta de tres reductos fortificados y tres troneras para cañones. Originalmente, la puerta estuvo en la cara norte, donde, a la izquierda de lo que fuera la entrada, queda aún un sillar con el escudo de Calatrava, orden militar a la que perteneció el castillo tras la reconquista.